Entre gargantilla y garganta hay un total de 75 animales. Llevo dos días con el soporte técnico para la configuración de collares en la web y la app y la verdad que es fenomenal de momento. Muy bien. Digital Animal se funda en 2015. Entonces dicen, jo, es que la verdad que no tenemos ningún sistema que podamos localizar las vacas sin que tenga que ser un sistema en explotación de interior, etcétera, etcétera, que funcione simplemente con GPS. Y de ahí se inventó el poder hacer collares con localización GPS que te van midiendo dónde están las vacas y pues para ahorrar en eso, en esos viajes interminables, en estas fincas enormes que no encuentras al animal. Estos dispositivos pues con Internet de las Cosas se trata de acercar un poco la tecnología a la ganadería. Este dispositivo tiene un localizador GPS, ¿vale? Luego tiene un acelerómetro que digamos que mide el movimiento de la vaca. La batería va integrada. Es una batería, una pila grande, ¿vale? Puede tener una durabilidad hasta dos años. La aplicación tiene una alerta que te avisa de cuando el collar o está mal colocado, que está gastando más batería o que también vaya a tener problemas con la batería, por tanto hay que cambiarlas. Estos collares se conectan por dos vías. Por vía móvil de conexión para medir datos de localización o por otra vía de comunicación que se llama SIGFOX. Cada usuario obviamente tiene su contraseña y su usuario, por tanto nadie puede acceder a tus datos de localización. En la app puede ver y monotirizar los animales que tengan puesto el collar en todo el momento. Entonces le aparecen en el mapa sus collares. ¿Qué recorrido ha hecho? ¿Dónde ha estado? Luego le llegan notificaciones de alertas de, por ejemplo, si no quieres que salga de una finca en concreto, tiene alerta por robo y alerta cuando se mueve de la finca. Tiene alerta por parto y alerta por detección de celos. Si esto funciona, pues iremos cada día mejor. Si implantan unos ganaderos y dicen que funciona y que va la cosa mejor, me imagino que la mayoría de los ganaderos luego implantarían este sistema. Gracias.